Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes montarte tu propio servicio de noticias. Como bien sabes, hace algunos años a Google se le ocurrió la brillante idea de deshacerse de Google Reader, ese servicio que utilizábamos todos por antonomasia, el servicio, nuestro servicio preferido. Sí, era un servicio gratuito, era un servicio que Google había decidido poner a nuestra disposición y por la que no estábamos pagando absolutamente nada, pero bueno, al final era su servicio y decidieron retirarlo. En este tiempo, pues cada uno hemos ido campando a nuestras anchas, hemos ido haciendo lo que hemos ido decidiendo, pues algunos nos hemos decidido por utilizar servicios como pueden ser este que te voy a mostrar ahora, Feedly, que es un servicio que tiene una parte gratuita y otra parte de pago, algo que por ejemplo podía haber, decidido optar, por ejemplo, la cuenta de pago son 6 euros al mes, que se pueden pagar de forma anual o tiene la cuenta ProPlus o la cuenta Enterprise. Google en su momento decidió optar básicamente por la cuenta gratuita y bueno, decidió cerrarlo. También, si no quieres optar básicamente por Feedly, pues optar por otros servicios, no sé exactamente ni cuántos ni cuáles hay, pero yo en un momento determinado, en lugar de optar por todo esto, lo que opté fue por Fresh RSS. Fresh RSS es un servicio que te puedes alojar tú mismo y que te permite, pues básicamente, tener tu propio Feedly o tu propio Google Reader para ti y según tú quieras. Tiene una gran ventaja todo esto, la gran ventaja es que como tú te lo gestionas, como tú lo utilizas, como tú lo manejas, pues va a depender de a quién le quieras dar los recursos. Si solamente lo vas a utilizar tú, solamente tienes que preocuparte por tener un servicio, un mínimo servicio. Esto se puede montar en cualquier servidor, en cualquier máquina, en una Raspberry, en una Raspberry mínima, en fin, cualquier cosa, porque al final, si solamente consumes tú, pues realmente el consumo es muy pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que últimamente me estoy peleando con Fresh RSS, por determinadas circunstancias, porque he reiniciado, como conté recientemente en un episodio del podcast, reinicié por completo el servidor, en el que lo tenía alojado, apagué todos los contenedores, volví a reiniciarlos, algunos se quedaron colgados, otros se han puesto en marcha, en fin, monté un Girigai de mucho cuidado. Y ese Girigai lo que me ha llevado ha sido a que, pues que como en más de una ocasión me ha sucedido esto, al final, el consumo de Fresh RSS, pues lo tenía un poquito parado. Y lo tenía tan parado que, bueno, pues que últimamente no lo he utilizado para absolutamente nada. Y me sabe mal, me sabe mal porque Fresh RSS es un servicio que funciona muy bien, pero tiene para mí un inconveniente importante, y es que, pues necesita demasiado para lo que realmente estás utilizando. Quiero decir, al final, pues tienes que levantar una, bueno, depende cómo lo hagas, pero un Apache, tienes que levantar el PHP, en fin, que necesitas una serie de infraestructura que con los servicios modernos, es decir, por ejemplo, con otros lenguajes de programación, como puede ser Go, es decir, Golan, pues los consumos de recursos, pues han reducido mucho. De hecho, Ángel de Yugi, que en muchas ocasiones, pues va diciendo determinados servicios que precisamente son, eso es la ventaja que tienen, que son servicios que están montados en Golan. Parece que tenga un imán, porque básicamente va encontrando todos esos servicios. Y de hecho, Miniflux, no sé si lo comentó él en un podcast, pero lo cierto es que cuando he dado con esta aplicación, ya sea porque lo comentó él o porque la haya encontrado, no lo sé, pues me llamó mucho la atención. Sin embargo, no te sé decir exactamente cuál ha sido la razón para que hasta el momento no la tenga desplegada, no la tenga funcionando. Y ahora, pues poco a poco está reemplazando a Fresh RSS. La tengo ahí en paralelo. Tengo por un lado Fresh RSS, por otro lado Miniflux. Si en las próximas semanas Miniflux sigue funcionando tan bien como está funcionando hasta ahora, probablemente me decante y le den patada, por así decirlo, a Fresh RSS. Que seguramente para muchos funcionará perfectamente, pero ahora mismo no me está dando exactamente lo que yo necesito. Así que, pues bueno, como te digo, he decidido probar Miniflux. ¿Y cómo? Pues nada. Fácilmente. En un servidor. En un servidor y para ello ya he preparado el proyecto de Shell Hofstic correspondiente. Lo tienes por aquí. Bueno, aquí, como ves, también tienes Fresh RSS. Y por aquí bajo está Miniflux. Que tiene nada más que 22 horitas, ¿eh? Ojito. Así que nada, vamos a ponerlo en marcha. Para eso nos vamos a ir a mi servidor. A ver si quiero entrar. Vale, ya lo tenemos aquí. No sé lo que hay ahora mismo aquí, el S. No, no hay nada. Vale. Pues vamos a seguir un poco las instrucciones que tenemos aquí. Vamos a Miniflux. Y básicamente lo que tenemos que hacer es tan sencillo como esto. Copiar. Luego es... Lo voy a levantar con Cadi. Creo que lo he levantado anteriormente con... Con... Traffic. Pero esta vez lo voy a levantar con Cadi. Veamos esto. Vamos a clonar el repositorio en un momento. ¿Vale? Es el Hosted. Vamos a ir a Cadi. Un detalle es que yo siempre levanto el proxy. Para cada uno de los servicios que muestro. Evidentemente no hace falta. La cuestión es que tú solamente tienes que levantar el proxy una vez. Pero yo es para ir probando un proxy, luego probar otro y ver con cuál de los dos se desempeña mejor. Vale. Vamos a poner aquí las instrucciones. Simplemente es self-hosted. Self-host... Bueno, self-host... Ya estoy en Cadi. Docker. Network. Create proxy. Docker. Compose. A-D. 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 Aquí. Tengo que actualizar aquí Docker Compose. Bueno, realmente tengo que instalarlo tal y como lo tenga instalado aquí. Instalar Docker Compose el plugin. Y así ya me quitaré algún que otro problemilla. Bueno, pues esto se supone que ya está levantado. Logs-F. Sí. Vale. Ahora vamos a irnos a Miniflux. Vamos a Miniflux. Mejor con X. Y vamos a hacer lo mismo. CatRidmy. Vamos a copiar cpsample en .nv. Y vamos a editarlo. Aquí vamos a poner... Aquí lo tenemos en servidor linux.es. Y el resto lo vamos a dejar igual. Básicamente porque el Docker donde lo vamos a correr es el Docker que se llama DB. Y todo esto se puede quedar perfectamente tal y como está. Que va a ejecutar las migraciones. Va a crear un administrador. La cuenta de administrador va a ser admin. Y la contraseña es 1, 2, 3. Así que yo creo que con esto ya lo tendríamos. Como hemos elegido Cadi, simplemente se trata de ejecutar esta línea de aquí. Docker Compose. El archivo original y el archivo con... Vale. ¿Ves? Aquí tenemos un errorcillo. Perfecto. Y sé cuál es exactamente. BIM, Docker, Compose, Cadi. Madre mía. Hoy estoy fino, filipino. Vale. Aquí esto es miniflux. Ahora, mientras se levanta esto, lo vamos a cambiar en otro sitio. Vale. Docker Compose A-D. Madre mía. Internal y proxy external true. Ahora sí. Docker Compose A-D. Ahora sí que está actualizando. Mientras se actualiza, vamos a... Control más. Vamos a ir a BIM, a cd self-hosted. Perdón. Cd docker. Self-hosted. Y esto es miniflux. Vamos a ir. Vamos a editar el docker Compose YAML. Y aquí hay que poner externa, perdón, proxy, dos puntos, external, dos puntos, true, una cosa. Y el otro es el docker Compose Cadi. Y aquí hay que poner miniflux. Vamos a hacerlo con lazy git, que es el que me gusta a mí. lazy git, add, commit, fix, errors. Alá, ya está resuelto. Vale. Y por otro lado, probablemente esto ya esté funcionando. Vamos a ver. Docker Compose Logs-F. Unable to connect to the database. Madre mía. No acepta ni una. Vale. Aquí me falta otra cosa. La red interna. Bueno, es que me hacen falta más cosas. Madre mía y madre mía. Docker Compose. App menos D. Bueno, vamos a ver. Docker Compose. Menos F. Docker Compose YAML. Menos F. Cadi. App menos D. Ahora sí. Ahora hay que cambiar ahí y hay que añadir. Vamos a, ya que estamos. Era en, no era en esta, era en BIM Docker Compose YAML. Aquí hay que añadir la otra red. Que es internal. Docker Compose Logs. A ver si ya ha arrancado. Sí. Ahora parece que sí. Vale. Esto, cuando vayas tú, se supone que ya está. Bueno, se supone no seguro porque ya lo he levantado. Vale. Vamos a ir directamente a, hemos dicho que se llama, eh, miniflux, servidor linux.es. Y aquí está. Y aquí está. Aquí está. Lo que no me acuerdo. A ver. Lo teníamos aquí en sample.nv. Tenemos los credenciales que eran admin y test123. Admin y test123. Vale. Pues ya estamos dentro. Ya estamos dentro. Y ahora ya, ya podemos hacer algunas cositas interesantes. Bueno, lo primero, aparte de cambiar el nombre de usuario, que vamos a poner aquí atareado. Vamos a cambiar el lenguaje. Vamos a ponerlo en español. La UTC. A ver, Europa. Qué pereza me da esto. Cada vez que lo tengo que hacer, me da un perezón de mucho cuidado. Europa. Europa-Madrid. Menos mal que está este. El tema oscuro. Sin serifa. Las entradas primero, las más. Vale. Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Y ahora el siguiente paso sería importarnos todo el historial. A ver si lo podemos hacer. Importar. Es un archivo opml. Perdón. Si no lo selecciono, está muy mal. Descargas. Y aquí tiene... Yo me lo había dejado aquí preparado. Pero ahora no lo voy a encontrar, ¿verdad? No tiene que andar muy lejos. Aquí está. Aquí está. Vale. Y ahora sí. Ahora le vamos a importar. Y ya me lo he importado. Me ha importado mis 42 fuentes de distintos blogs y tal y cual. Y ahora simplemente es... Pues que actualice. Ahora poco a poco va a ir actualizando. Y luego pues nada. Aquí puedo hacer dos cosas. O bien consumirlo directamente aquí. O bien consumirlo en alguna aplicación. Yo actualmente estoy utilizando una aplicación que se llama... Os lo voy a decir ahora mismo. Lo voy a decir ahora mismo. Se llama Mi... Microflux. Se llama Microflux. Y bueno, funciona bastante bien. Esto es el aspecto que tiene. Desde aquí. Bueno, ya vamos a... No leí 2500. Bueno. Es lo que tiene. Le vamos a dar a marcar todos como leídos. ¿Está seguro? Sí. Mejor. Y luego empiezas de cero. Porque si no, es un verdadero infierno. Esto es con un solo... Con el usuario por defecto. Puedes crear aquí más usuarios. Puedes crear aquí más usuarios. Por ejemplo, Lorenzo. Y la contraseña, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le puedes dar que sea administrador o no. Ya está. Luego, aparte de esto, tiene otra... La configuración que acabamos de ver. El tema de las integraciones. Te permite integrar con... Y, por ejemplo, con diferentes configuraciones. Por ejemplo, Google Reader, Fiverr, Pinboard, Instapaper, con Pocket. Esto te permite guardar los artículos directamente a Pocket. También te permite guardar los artículos directamente a Wallabag. En el caso de que tengas Wallabag, es otra opción bastante interesante. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando, además de este Miniflux, también estoy utilizando Wallabag. Simplemente es crear un usuario también en Wallabag y lo tendrías. Y mira, aquí tienes también otra función muy interesante, que es enviar los nuevos artículos directamente a un chat de Telegram. Esto también está muy bien, porque lo que puedes hacer es programarlo y ir enviándotelos uno a uno. Simplemente tienes que poner aquí el token del bot y el ID del chat. Y luego aquí tienes también un enlace especial que te permite suscribirte a cualquier sitio directamente utilizando este navegador. Así sencillo te... Esto sería la parte de las integraciones. Luego la parte de las claves API, puedes generar una clave API. Aquí evidentemente no va a ser HTTP localhost v1, sino que vas a tener que cambiar esto por HTTPS, por ejemplo, en mi caso, Miniflux, servidor Linux, v1. Y con esto ya lo tendrías. Luego las sesiones que tienes, ahora mismo llevamos unos 4 minutos. Y desde qué agente y los usuarios. Aquí te permite editar un usuario concreto y quitarlo. ¿Qué más cosas tienes? Esto de la configuración lo hemos visto anteriormente. Poder cerrar la sesión, esto nada. Estas son las categorías que hay ahora mismo. Estas se las ha importado directamente del archivo OPML. El historial... Vale. Esto es todo lo que tengo yo aquí. Pues, en fin, un poco el historial de lo que se puede hacer. Marcadores... Fíjate que ya tengo otra vez... Ah, bueno, que estas son todas las que he marcado ya como leídos. Y aquí puedo empezar a leer. Yo básicamente lo estoy utilizando no para leer aquí, sino para leer en cualquier sitio. De manera que aquí se va a sincronizar en cualquier momento. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto lo sencillísimo que es. Dicho esto, como esto no lo hago nunca, fíjate que voy a hacer hoy una cosa interesante. Me voy a salir de aquí. Voy a parar esto. Y ahora lo que voy a hacer es Docker Compose Down. Voy a parar el servidor. Bueno, voy a parar todo. Ya está. Y ahora me voy a ir a Cadi. Y Docker Compose Down. Y por último me quedaría esto. ¿Qué es lo que hago siempre? Que básicamente es Docker System Prune... menos menos all. Que lo que va a hacer es pararlo. Le vamos a decir que yes. Lo ha parado y lo ha borrado absolutamente todo. Y por último, para dejarlo esto más limpio, simplemente RM-RF self-hosted. No puede borrar porque tiene alguna cosita por ahí. Yes. Me he pasado y listo, ¿eh? Y ya está. Limpio, como una patena. Poco más. Esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto lo sencillo que es. Te he encontrado cómo funciona, cómo instalar Miniflux. Te he encontrado que existen distintas aplicaciones, como puede ser Microflux, para consultarla directamente desde tu móvil Android, desde cualquier sitio. Y ya está. Así que nada. Nos vemos en un siguiente vídeo de Self Hosted. Hasta luego. Adiós.